Hola 20 doñeros, soy Manuel y de Escoltitas, vamos a hacer una caja llena de besos, para eso necesitamos una caja y papel dorado, en ese caso cubrimos la caja con papel dorado, yo conseguí una que era de chocolates y tenía una decoración muy bonita, así que te puedes ahorrar y cubrir la caja, pero si no le puedes hacer decoraciones con cintas, en ese caso solo vamos a agregar un cuento, este se llama la caja llena de besos, que al final lo contaré y te dejaré ir aquí abajo, y listo, este sería un regalo muy especial para el día de de la casa, activa el cuento, la caja llena de besos, una vez un padre estaba muy enojado con su hija porque había gastado el dinero en papel dorado, pero la niña había utilizado este papel para darle un regalo por el día del padre, pero vio que no había nada dentro de él, muy enojado le dijo que los regalos tenían algo, pero ella lo llenó con todos sus besos, desde ahí enseñar siempre la guardo, sayonara, beso y cuento.